¿Vas a la iglesia y aún así tienes reacciones malas con las personas que más amas? Falta de paciencia, rencor o quizá experimentas inseguridades, miedos o un estado como de vacío. Quizá se deba a las heridas ocultas. ¿Qué son las heridas ocultas? Son las heridas causadas por el trauma tipo A. Es algo muy sencillo que siempre vas a recordar. A significa ausencia. Algo que no estuvo, algo que me faltó, de amor, de cariño, de afirmación. Por cualquier razón. Pudo haber faltado de parte de mis padres o puede ser que yo no lo registré por mi sensibilidad, etc. Y pude haber tenido una familia hermosa, unos padres que me amaron, estar cerca de la iglesia, de Dios. Y aún así, de verdad sorprenderme con reacciones que no sé de dónde salen. O porque experimento este miedo, esta inseguridad, este vacío y todavía no sé cuál es su origen. Ya me he encontrado con personas que me dicen, Yo no tengo heridas que sanar. Esto les pasaba a muchos de mis alumnos antes de tomar mi curso. Y luego se dan cuenta que justamente los principios de la teología del cuerpo les van dando esta verdad que ayuda a sanar las heridas ocultas poco a poco. Así que te invito a conocer este tesoro para poder ir sanando también tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!